el consejo del día de parte de mí, Lourdes yo creo que lo mejor que uno puede hacer, y lo voy a hacer bien corto es tomar cosas que te va a evitar enfermarte y si estás enfermo, esas mismas cosas que te ayudan a prevejir que no te enfermes, es lo mismo que te ayuda el cuerpo, bueno, que el cuerpo se ayude a mejorarse, ¿sí? hay un producto que yo uso que ayuda con mucha gente que tienen cáncer diabetes, demencia y se mejoraron tomando estos productos, si quieren los mismos que yo tomo todos los días para evitar y quieren saber qué son esos productos, te voy a enseñar aquí para que también lo puedes ordenar, pero antes de hacer eso, póngase en contacto conmigo para que yo también puedo decirte cuál producto es para ti, qué es lo mejor para ti y también para ponerte en, junto con unos grupos que te educan que te apoyan y también que te pueden incluir estudios señalando estos casos científicos que así ha ayudado gente con cáncer con demencia con diabetes con autism todo eso contátense conmigo para ayudarte a esa información porque para mí ayudar a la gente a mejorarse o producir cosas que pueden pasar como yo yo desde que yo tuve cáncer van a hacer 13 años y lo peleé naturalmente aprendí que como yo puedo habitar y cambiar porque me dijeron que tenía como una semana de vida porque tenía cáncer enriegado en todo el cuerpo pensé cambiar lo que comía lo que bebía y productos y con eso vi la problema de morir porque me dijeron que tenía una semana pero cuando di lo que tenía que hacer cuando le di al cuerpo lo que necesitaba aquí yo estoy van 13 años y estoy sin cáncer ni nada y estoy bien de salud so como quiera como dije siempre contátense conmigo y así te digo qué clase de productos que yo si fuera yo para evitar problemas o si tengo una problema cómo evitar y avirarlo ok para que se se pueden ser yo no sé curable todo es curable nada más tienen que ser cómo hacerlo chao the tip of the day by Lourdes so the best way to heal the body and to you know is prevention and the very prevention is what helps heal the body so for me like 13 years ago I was given a week left to live I thought I'm going to do things naturally anyway long story short healing the body nourishing it back to health 13 years later I continue to still be cancer free and I am healthy healthier than I've ever been before so for those so for those who want to prevent or who have an issue and want to help assist the body to reverse those things by using the same stuff that prevention does reach out and contact me I can tell you which products I use which ones I would recommend there's all sorts of supplements out there but everything I've ever used I got to tell you this is the best and I always share what I feel is the best and everyone that I've been helping lately for the past I don't know two years I've been helping people for actually over a decade but for those in the last two to three years that I've been helping with this additional supplement I have seen amazing results with them on top of the stuff that I see for myself or my family so if you want to know what those things are please reach out to me I will give you the specific products of what I used and I can actually also admit you into some of the educational groups that I'm in that I think is very valuable along with sharing with you and supporting with you but sharing with you scientific case studies on what I'm talking about so if you are interested in getting on these products just reach out to me of course I'm going to share it here as well but you may have other things that are going on and I would like to give you like maybe I share with you a protocol that I would do if I were you or if it were me and with the things that I would be taking in on a daily basis to reverse or to prevent so either I'm assisting the body so the body can do its job or I'm giving myself something so that I can kind of avoid those issues okay talk to you guys soon bye